Bueno, tiene el reto y el reto lo asumen ahora los que llegan, los tres que llegan de Santa Tecla, Samuel Rosales que es un futbolista que se desempeña muy bien en la mitad de cancha, dejó destellos importantes en el certamen anterior con el equipo Perico, lo de Alan Ocon que aún con una lesión importante al final de la temporada dio la lucha para tratar que el equipo no descendiese, no logró hacerlo pero sí le terminó condicionando mucho esa lesión, pero estando al ciento por ciento en la parte física Ocon es un jugador muy peligroso con cambios de ritmo muy buenos que ahora lo va a tener Club Deportivo Fácil y Mario Martínez Donis que es un defensa central, tiene buena llegada, buen salto a la hora de defender pero también a la hora de atacar en la táctica fija es importante, son tres jugadores muy buenos que rescata del descendido Santa Tecla para Club Deportivo Fácil, habrá que ver cómo logran hacer esa adaptación, porque si bien pasan de un equipo que descendió lastimosamente a un equipo que su reto y su exigencia y lo que le pide a la gente es ser campeón, que es una vara mucho más distinta en comparación a lo que viene. Y la exigencia es otra. Por eso la exigencia también viene siendo otra, entonces ahí va a ser importante los jugadores que han quedado, porque ahora José el Clavito Portillo ya no es más aquella promesa de Atlético Marte, ahora tiene que ser un jugador referente. Bueno, ya lo demostró, ¿no? Lo ha demostrado, lastimosamente las lesiones no lo respetaron del todo a él ni tampoco a Rodrigo Rivera porque hicieron falta en tramos importantes del partido, del campeonato, perdón, pero cuando estuvieron en la post-temporada, sobre todo en la fase final, demostraron que eran importantes. Ojalá que en la parte física también llegue un preparador que esté a la altura del equipo para que lo mantenga a pleno y también eviten lesiones. ¿Qué se va a hacer? Yo no pondría en el primer grado de la responsabilidad a los jugadores que llegan. Yo pondría en ese primer grado de responsabilidad al técnico, a Richard Presa, por todos los cambios, por los que entiendo yo que los jugadores que ha pedido que salgan del equipo y los que él trae como extranjeros y los que trae como nacionales. A él lo pondría en primer grado de responsabilidad, entendiendo también que FAS se maneja de una forma diferente a como lo hacen los otros 11 equipos de nuestro país, es decir, con directivos fijos acá en nuestro país, con dueños fijos en nuestro país, en la mayoría de ellos, o que por lo menos tienen la administración cedida y alguien acá los maneja, FAS. Los dueños están afuera, entiendo que debe el técnico ser el responsable de decir quiénes se quedan, quiénes se van. Pero no sé, Carson, ¿tú qué opinas?